Bienvenidos a esta sección donde hablaremos sobre qué es una variable y los diferentes tipos. Esta sección está dirigida a aquellos que estén menos familiarizados con los diferentes tipos de variables. En esta sección vamos a dar una visión general de las variables que usaremos a lo largo de este curso. Si ya estás familiarizado con variables numéricas, categóricas y fechas, te sugerimos te saltes a esta sección y pases a la siguiente. En esta sección te familiarizarás con los diferentes tipos de variables. También aprenderás sobre cómo identificarlas en un conjunto de datos y te daremos ejemplos de variables de diferentes tipos tomadas de un conjunto de datos de negocio. Cada clase en esta sección tiene una presentación de PowerPoint y un video, donde aprenderás los conceptos claves. Además, adjuntamos un Jupyter Notebook con ejemplos de cada tipo de variable tomadas de un conjunto de datos de negocio. Además, encontrarás el código que te permitirá identificar y visualizar dichas variables. Asegúrate que después de cada video puedas leer y entender cada Jupyter Notebook. Recuerda que los notebooks te ayudarán a aprovechar al máximo este curso. ¿Qué es una variable? Una variable es cualquier característica, número o cantidad que puede ser medida o contada. Por ejemplo, tenemos la variable edad, que puede tomar los valores de 21, 35, 62 y así sucesivamente. Género es otro tipo de variable, que tiene los valores de masculino y femenino. Salario, el precio de una casa, también son ejemplos de variables, y aquí los postramos con sus valores en libras esterlinas. Otros ejemplos de variables son el país de nacimiento, el color de los ojos, la marca de un vehículo. Todos estos atributos son llamados variables porque su valor, como el nombre lo indica, puede variar, y esto es lo que normalmente sucede cuando intentamos medir esta información o tomar estos datos para una población. La mayoría de las variables en un conjunto de datos pueden clasificarse en una de dos categorías. Una variable puede ser ya sea numérica o categórica. Las variables numéricas a su vez pueden clasificarse en discretas o continuas. Y las variables categóricas pueden clasificarse en nominales, ordinales, y existe una categoría especial para las variables fecha y hora. En las siguientes clases cubriremos en más detalle cada tipo de variable. Discutiremos variables numéricas, categóricas y de fecha y hora. Vamos a darte ejemplos tomados de un conjunto de datos y el código necesario para visualizarlas. También discutiremos un tipo especial de variables llamadas variables mixtas, que son variables que contienen números y caderas de caracteres. Eso es todo por esta lección y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.